Proporción directa, cuando hay más de una y más de otra, más velocidad, más kilómetro, más perro, más comida, más entrada, más euro, tenéis que pagar. Se puede hacer en una tabla, una entrada, 5 euro, dos tablas, 10 euro, y la relación que hay entre los dos números es la constante... ¿Cómo se llama? ¿Tú que lo sabes ya? Este número queda siempre lo mismo, al dividir. Constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los problemas? Si nos dejan hacer reglas de 3, 4... No, a ellos no. 4 entradas cuestan 20 euros. ¿Aseguro? ¿Cuánto cuestan 6 entradas? Entonces hay 3 maneras de hacerlo, no una ni dos, sino 3 maneras de hacerlo. Una con regla de 3. 4 entradas, 20 euros, 6 entradas, X euros. Y en la directa se hace así, 6 por 20 partido 4. 30 euros. Otra manera. No estoy copiando, Alejandro. Lo bueno de que no se llaman igual, que digo Alejandro, no se pone a copiar. Alejandro parece... Tiene nombre de Bar Gay. ¿De qué? De Bar Gay. Alejandro. Regla de 3. Otra manera es reducción a la unidad. ¿Cómo es reducción a la unidad? Pues yo digo, si 4 entradas me cuestan 20 euros, ¿cuánto me cuesta una entrada? Y divido, 20 entre 4, 5 euros. Y ahora, una vez que tengo eso... Nada. Y una vez que tengo lo que cuesta una entrada, ¿qué hago? Pues pongo las entradas que me den. Bueno, ¿cuántas entradas me dan? 6 por 5, 30. Y la otra manera es con la X. La X. Yo digo... Yo puedo poner la X donde me dé la gana. 20 euros, 4 entradas. X euros, 6 entradas. ¿Cuál os gusta más? La X. Hay muchas arreglas entre más. Más sencillo. Coge el... Coge el... Coge lo. Coge lo. Coge lo otra vez. Déjalo en el suelo. Ahora atacas y lo coge. Y ahora lo pone otra vez encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo has perdido? Es que me haces 100 a la cabeza. Me haces todo lo tirado yo. Y la X sobre el... Por favor. ¿Ustedes no trabajáis, no? ¿Sí trabajáis? ¿Trabajáis en una empresa y os pagan o no? Es que vuestros padres trabajan. Para ganar dinero, para pagarme a mí, para que aprovechéis la clase. ¿Vale? No para que estéis haciendo el... Cafre. No, no, no. Ya está. No, tú has cogido eso. Si te hace algo, me lo dice a mí. ¿Cuál te gusta más? ¿Eh? ¿Cuál te gusta más? O bueno, a lo mejor queréis tener alguna relación más íntima. ¿Nos vamos? No, si le tocas el pelito. No, no. ¿Seguro? Se ha mosqueado. ¿Cuál te gusta más? Que poco le gusta a un adolescente que le digan que... Yo no lo entiendo. ¿Cuál de los tres? ¿Qué os gusta más? La de arriba. ¿La de arriba? ¿Os dejan o no? Eso es ahí, sí. Lo que más me ha dicho, la de arriba es de lo que he dicho. Vale. Menos más. ¿La habéis copiado o no? No. Sí. Para, voy por la inversa. ¿Qué? Me la vieron. Es distinto. Yo tengo esto que he copiado. ¿Pero sería? Sí. ¿Otra? Más rápido que no siempre. La inversa es al revés. A más velocidad, menos tiempo tarda. A más perro, a menos a... A más perro... Menos pobres. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? A más menos. O a menos más. A menos dinero, más pobreza. Sí. Pero la pobreza, como no se puede medir... Otra. Más trabajadores, menos horas. Ahí está. Más trabajadores, menos horas. Fijaros que el tiempo está ahí en todos lados. Entonces, el ejemplo que podemos poner es de trabajadores y horas y esas cosas. Vamos a ver. Trabajadores, horas. Trabajadores, ¿cuánto tardan dos trabajadores? Cuatro A mitad Y cuatro trabajadores Dos horas Y ocho trabajadores Una hora Entonces En la inversa lo que pasa es que Si yo multiplico los dos números Siempre me da ocho Que son las horas que tienen que estar trabajando Si es uno tiene que estar las dos horas Pero si son dos pues se los pueden repartir Cada uno seamos cuatro horas Y si son cuatro cada uno es a dos horas Y si son ocho cada uno es una hora trabajando Entonces ¿Qué problema te pone? Dos trabajadores Tardan Cuatro horas En hacer un trabajo ¿Cuánto tardan Oso trabajadores? Entonces este se puede hacer Por regla de tres Voy a borrar este Y lo voy a poner aquí Y vamos a ver que diferencia hay Regla de tres ¿Cómo lo hago por regla de tres? Dos trabajadores Dos trabajadores Cuatro horas Cuatro horas Y ahora Ocho trabajadores X horas ¿Y cómo saco la X? Pues aquí la X se saca distinto Aquí se multiplican estos dos que están en línea Y se dividen entre estos Que está delante de la X Y sería Dos por cuatro Parti dos Que es una hora Como ya habíamos previsto Porque es así Porque es inversa Tú cuando veas que es más y menos Tienes que hacer eso En esta no En esta es directa Y que haces long crew Y en la inversa es línea Ahora Por reducción a la unidad Tienes que hacer eso 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 ¿qué pongo? si dos trabajadores tardan cuatro horas un trabajador, a diferencia de la directa lo que hay que hacer es multiplicar los dos números en la directa dividíamos este entre este y lo poníamos aquí aquí hay que multiplicar, un trabajador tardará ocho horas y ocho trabajadores lo que hay que hacer es dividir este entre este, ocho entre ocho una hora me da lo mismo entonces aquí, para sacar este hay que multiplicar dos por cuatro, ocho y para sacar este hay que dividir este entre este si, ¿no? lo ve fácil, yo también cuatro por dos, ocho entonces es una hora, entonces ocho entre ocho uno ahí está pero es que tú eres de Cádiz entonces no lo sé, pero a lo mejor tiene algo que ver la gente de Cádiz no y ahora con la X vamos a ver con la X para mí es más fácil sí escúchame con las orejas no la inversa es inversa porque se le da la vuelta ¿y cómo le da la vuelta? ¿se pone la X arriba? adiós en la inversa se pone esto y se pone esto pero a este hay que darle la vuelta es decir, no es no es 4 partido de X entonces es la inversa lo que hace es darle la vuelta a esto a esto en vez de poner el aderezo lo pone al revés y te sale 4 por 2 entre 8 y 1 ¿cuál le gusta más? pues ya está lo hace por abajo y yo coge esto lo pone 2 partido de X en vez de poner 4 partido de X pone X partido de 4 porque es de proporcionalidad inversa ¿X partido de 4? claro ¿y qué se hace? no, aquí para sacar la X ¿sabe sacar la X de aquí o no? no, pues los que están en cruz entre este 2 por 4 es 8 entre 8 si es mejor yo lo veo así muy fácil porque si es directa 4 entradas cuestan 20 euros 4 entradas 20 euros ¿cuánto cuesta 6 entradas? lo pone derecho porque es directa y saca 20 por 6 120 entre 4 30 si es directa lo pone derecho 4 entradas es a 20 euros como 6 entradas es que es 10 euros pero cuando es inversa le da la vuelta pone una derecha y la otra al revés ¿por qué? ¿ya está? el maestro es el que manda lo pone lo pone